Vamos a montar un poco en tu pasado, ¿vale? Para que la gente te conozca un poquito más, lo que tú quieras contar, ¿vale? Has señalado alguna vez que tuviste una infancia bastante, bastante dura y que el culturismo fue como la llave de la excavatoria, ¿no? Podríamos decir. Entonces me gustaría preguntarte qué significa a ti, para ti, el culturismo teniendo en cuenta lo que significó, ¿no? Y si quieres contar un poquito. Sí, mira, contar. Soy una persona que... ha descubierto y... ha encontrado una paz inmensa sacando todos los cadáveres del armario. Ya, purgando mierda, ¿no? Entonces yo... todos mis muertos cadáveres y demás los he sacado del armario y no hay nada. O sea, ahora mismo no puede venir nadie a decir voy a sacar esta mierda de Jimmy y la voy a contar. O sea, no guardas rencor tampoco a... Nada, cero. Te das cuenta que el rencor no ayuda, ¿verdad? El rencor para mí es como una mochila de piedra. El rencor y el odio a mí me han podrido. Sí. Pero absolutamente. Yo estaba lleno. Sí, pero también creo que en algunas circunstancias le puedes sacar partido a nivel energético, podríamos decir, ¿no? Como... Quizás a veces esa rabia puede ser como un fuego interno. Si le sacas, le das buen uso. Sí, yo creo que... No debemos confundir... Es que sí... Tienes toda razón, porque yo hubo un momento de mi vida que toda esa mierda que sentía, todo ese odio, al encontrar un sitio en el que yo poder proyectar todo eso... Lo que me devolvía... Era positivo. Claro. Era que cada vez me ponía más fuerza. O sea, como que lo encauzabas bien en ese sentido. O sea, yo creo que el odio es un arma de doble filo. Si lo encauzas, bien puede ayudarte. Y si no, te puede destruir, porque es como un veneno interno, ¿no? Eso es. Pero creo que el poder destructivo del odio y el rencor es devastador. Devastador. Estoy en un punto de mi vida en el que lo digo con la más completa y absoluta sinceridad. En el que estoy agradecido de todas y cada una de las cosas que me han pasado en mi vida. De los padres que he tenido, de los hermanos que he tenido, de la infancia que he tenido, creo que todo es perfecto. Y que Dios no se equivoca. Que todo pasa con un por qué y con un para qué. Y que hoy siento la inmensa felicidad que siento. Soy el padre que soy. Tengo la energía que tengo como persona. Estoy tan agradecido a la vida. Vivo la vida con tanta intensidad por todo lo que me ha pasado. Yo soy una persona así que yo me levanto a las 5 de la mañana con un sentimiento tan brutal, tan auténtico, de gratitud por tener un día más. Que es que me brota. Y es que encima estuviste al borde de la muerte. Que creo que eso a una persona le marca positivamente, ¿no? Porque ya ves la vida con otra... Eso es. Y para que la gente quizás... Bueno, no es por meternos en temas más morbosos, pero es mi realidad, ¿no? Pues en mi casa había situaciones de malos tratos. Éramos muchos hermanos. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Al igual que mis hermanos. Cuando tú colocas la responsabilidad del cuidado y la educación por circunstancias de la vida... De... De los hermanos menores en los hermanos mayores. Exactamente. Pues ocurren las cosas que tienen que pasar. Ya. Es que no puedes... No puedes pretender que un hermano mayor... Exactamente. Que ni siquiera se vale por sí mismo quizás. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pues... Yo tuve un problema serio de desnutrición. Sí. Importante de pequeño, pues porque... No es justo colocar la responsabilidad de un hermano... En que me dio todo lo que tenía las comidas. Claro. Pues era un crío de 12 años que se enganchó a las maquinitas y se gastaba el dinero de mi comida en... Hostia. Pues... ¿Hasta qué punto tus padres no estaban implicados como para no ser conscientes? Pues mis padres trabajaban muchísimo. Éramos siete hijos. Trabajaban muchísimo. Estaban a sol a sol. Trabajando. Entonces, entendían que las cosas estaban funcionando. No era así. Claro, yo... Luego, además, no éramos una familia... Mega pobre, pero estábamos un poco, pues... Entonces, las raciones de comida eran las que eran... Eran tres galletas por la mañana con un medio vaso de leche. Yo eso es lo que comien todo el día. Hostia. Hasta la cena. ¿Con qué edad? Siete años, ocho años. O sea, en pleno desarrollo, tío. Con toda la energía que demanda, ¿eh? Eso es. Y, bueno, pues eso me... Pues recuerdo de mi infancia, pues... Buscaba la basura para comer. ¿Sí? Sí. Pues comerme los frutos rojos de los arbolitos. Y en el colegio cualquiera que le pudiera... ¿No? Que te pudiera compartir, me imagino. Bueno, pues... Sí que me iba a buscar a la basura del comedor, pues... Los trozos de pan que te llevaba la gente y cosas así. Sí, sí. ¿A día de hoy mantienes contacto con tus padres? Por supuesto, y los amo con todo mi corazón. ¿Sí? Sí. Increíble. Bueno, o sea, los amo con todo mi corazón. Y a mis hermanos, con todo mi corazón. Hostia, ¿eh? Pero con todo mi corazón. O sea... Pero, por ejemplo, a los 14 años tú te fuiste de casa. Sí. Y el detonante fue un caso de... Bueno, lo que no supe gestionar jamás era el tema de la violencia. Ya no conmigo. Entre ellos. Para mí, la persona que yo más quería en mi infancia era mi hermana. Ya. Ella fue quien me había criado, por así decir. Y cuando yo... Había una situación de violencia con mi hermana. Y yo era incapaz de físicamente... Protegerla. Parar eso. O sea, mi sentimiento de frustración y... Claro. Y de dolor era inmenso. Eso fue, pues... En mi infancia, hasta los... Hasta mi adolescencia. Me llevaba, pues... Arrancarme el pelo. Me arrancaban mis chones de pelo. Me mordía los antorazos. Me arañaba la cara. Me golpeaba con las paredes. El dolor físico. O sea, el autoinfligirme del dolor físico. Era mi forma de evasión de esos... Eventos, ¿no? Y luego, en mi adolescencia, pues... Cuando yo te empiezo a sentir un hombre. Trata de enfrentarte a eso. Yo un día me intenté enfrentar a eso. Y me llevé en una somanta. Una somanta de palos increíbles. Entonces me escapé de casa. Me fui de casa. Pero... Lo que te decía antes. ¿Cómo no voy a creer en Dios así? Si yo me escapo ese día de mi casa. Me voy al metro. Me echan del metro. Me voy a un Jumbo. Que era un supermercado. Me echan del Jumbo. Acabo de soportar. Pues estaba viviendo. Y es el puto soportal... De un gimnasio. Sale un señor que se llama Rafael de la Joya. Que siempre que hago vídeos... Le pido... Le pido a la vida... Que si, por favor, lo escucha... Que se ponga en contacto conmigo. Porque es una persona que me encantaría. Hostia, qué bonito, tío. O sea, ¿no has vuelto a tener contacto con él? Pues vamos a intentarlo, ¿eh? Sale este señor del gimnasio. Me ve allí... Con una camiseta... O sea... Es que cada vez que cuento este momento, tío... Lo viven, tío. Es una camiseta de un indio. Yo estaba con esa camiseta. Y mi hijo... Estaba empapado. Pues chaval, ¿qué dices ahí? ¿Qué te ha pasado? Claro, y al principio... Mi relación fue... De manera... Me habían echado la seguridad del metro. O sea... Ya me voy, ya me voy. Sí, claro. No, no, no. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No sé qué. Pero... Y bueno, pues... Algo en él me dio... Me inspiró confianza. Esto era la parte de fuera de un edificio. Y él iba a cerrar la valla. Me pasa... Pasamos por una especie de pasillito. Y de repente hago así y veo... Gimnasio. Y él la tenía en el gimnasio. Pasamos dentro. Le cuento un poco lo que me había pasado. Y me dice... Chaval, tú no puedes vivir en la calle. Si es que voy a la casa con tus padres... Vamos a hacer lo siguiente. Me quité la camiseta. Me dejó un jersey. De Ralph Lauren. Blanco. ¿Te acuerdas con todo el detalle? Me acuerdo de hasta el olor que llegaba. El perfume de él. Me subió a su coche. Me llevó a casa. Me dijo... Ya sabía dónde está mi gimnasio. Mañana ven al gimnasio. Vamos a intentar cambiar lo que está pasando en tu casa. Hostia, tío. Ya siempre está en la gimnasio. No con las pesas. A mí me importaba tres pollas o tres cojones. Lucir bien. Yo quería ser un hijo de puta. Querías pelear mejor que nadie. O sea, querías ponerte fuerte para... Yo quería saber pelear. Para quizás poder proteger... Yo quería que nadie en la puta vida... Volviese a abusar de mí. Hostia, puta, tío. Me parece que es una historia de película, ¿eh? Cien por cien. Entonces, volviendo a la pregunta... ¿Qué significa para ti el culturismo? Si tuvieras que describirlo brevemente en una frase... ¿O cómo lo concibes tú? Mi misión en la vida. ¿Y cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues... Pues... Entiendo que es para lo que he sido creado. Y eso que la gente puede quizás ver como algo tan... Narcisista. Tan... Egoico. Para mí es una expresión máxima de la vida. O sea, es el... El por qué eso está en mí. No te puedo explicar. ¿Por qué Miguel Ángel no podía parar de pintar? Ya. ¿Por qué Beethoven no podía parar de componer? Ya. O sea, no te puedo explicar el por qué. Pero está en mi corazón. ¿Lo concibes como arte? Sí. Pero tiene una parte... Cuando la gente a mí me dice... ¿Es un deporte? Si algo que te obliga a... Por ejemplo, digo... ¿Cómo es un poco mi vida? Hoy en día. Me levanto a las 5. Hago cardio. ¿Cómo? 20 gramos de avena. Que es una cucharada de avena. 170 gramos de pollo. Y me voy al gimnasio para entrenar dos horas y media. Tres horas. Entrenar significa que yo, por ejemplo... Todas mis series son al fallo muscular. Y las cargas que manejo, pues... Pueden ser... 260 de sentadilla. O sea... Voy a muerte. Para mí el gimnasio, además... Con todas estas connotaciones que hemos visto... Yo entrar al gimnasio... Y no otorgarle... A Dios... Mi máximo esfuerzo... Es algo no permisible para mí. Para mí es mi templo. Como tu religión. Exactamente. Estoy haciendo la obra de Dios. Estoy rezando. Estoy en conexión con lo más grande. Yo no puedo... O sea... Por eso la gente también muchas veces en el gimnasio... Ahí sí que me transformo. Ahí... O sea... O sea, modo túnel. No... Exactamente. No pidas que hablar. No es el momento de sonrisas. No, no. Estoy en la zona. Estoy... Ya, es tu momento. Sí. Y ahí me transformo, ¿no? Por eso hay... En ese momento sí que es... No puedes ser un tipo amable, maravilloso, simpático... Yeah. Debajo de una barra de 300 kilos. Yeah. Tienes que ser un hijo de gran puta. Tienes que estar decidido a todo. A todo. A lo que sea. A lo que pase. Entonces por eso me transformo. Eso significa agresividad o... Significa foco interno. Significa... Querencia. Cuando... A mí me dicen cuál es la diferencia entre un campeón y otro. Es... Es en lo interno. No es en lo que haces. En cuántos kilos, cuántas... No, no. Es en cuánta intensidad. Cuánto... Cuánto poder interno. Cuánto foco. Cuánto de ti estás poniendo en cada serie. Eso es lo que marca la diferencia. Para mí entender, ¿no? Entonces para mí el culturismo es eso. Es el... Mi... Medio de expresión vital. De la misión que entiendo que Dios me ha encomendado en esta vida. Me sigue sorprendiendo lo creyente que eres, tío. Lo respeto, ¿eh? Lo respeto. Pero me sigue sorprendiendo un montón. Aquí quiero hacer un inciso porque cuando hablo de Dios. Sí. Siempre la gente... Piensa en ese señor de barba blanca. Sí. Que está ahí en el cielo. Normalmente juzgándonos con... Al dedo. Pecadores. Va a ser el infierno. Para mí es una energía. No tiene nada que ver con todo eso que nos han inculcado. O nos han... Eh... Vendido, ¿no? Creo que... Yo a ser, tío, sabes que se me hace muy difícil, tío. O sea, yo cuando... Yo, por ejemplo, salgo a caminar. Y voy por el... Por el monte. O estoy en la playa. O... Siento el amor de mis hijos. Por... Tú sabes lo que yo sentí cuando... Yo, por desgracia, los nacimientos de mis tres hijas, las dos mayores y India, fueron por cesárea. Ya. No pude presenciarlos. Mi hijo Mateo... Yo lo traje al mundo, tío. Lo pude sacar. Tú sabes... El milagro. ¿Qué es eso? Ya. Para decir que eso es puta casualidad. Que este mundo, todo este universo que vivimos... Han hecho así... Pam, 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 cim, tres átomos, cuatro bim, bams y se ha formado todo. Ya, pero yo no te quiero desmontar tu hipótesis. Pero sí, claro, si nos ponemos así... Si es todo tan complejo que la he tenido que crear como un ente superior... ¿Quién ha creado el ente superior? ¿Sabes? Esa pregunta se dice mi madre con tres años. Claro. Entonces entraríamos con una especie de rueda, de pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Eternamente. Claro. O sea, pero... Yo esa pregunta que me hacía... Y que le hice mi madre con tres años que flipó... Que nada, me llevé un rapapolgo que me dijo... O sea, pues... Como cuestionando con tres años tú aquí lo que es el sistema. Yo llegué a un punto en mi vida que eso me... Llegué a un momento que me traumaba, ¿eh? O sea, estaba... Tío, pero... 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 Es que si lo piensas, en el fondo nada tiene sentido. O sea, le pongas con la... Y llega un momento que dije... No es tu puto cometido saber eso. O sea, hay cosas que no son nuestro cometido. De todas formas, si la FETA ayuda... Que sea bienvenida. O sea, yo... Lo que simplemente hago es... Dejarme sentir. Así es. Ya. O sea, dejarme sentir. Que... Como... No lo sé, tío. Pero sí sé... Que eso que yo estaba haciendo en ese momento... Traer la vida... O sea, es que... Ver nacer a un... A un niño, tío... O sea... Toda esa energía está ahí. Todo eso que estaba sintiendo... Estaba ahí. No era... No era algo imaginado, tío. No era... Estaba ahí. Que mi corazón sanase... Después de estar... Sentenciado... A que la única opción... Que yo tenía para ser llegante... Era un trasplante... Es que son muchos factores en mi vida... Ser... Para creer... En algo... En que algo... De alguna manera... Gestiona... Dispone... Hace... La siento en la gimnasia... Yo estoy en el gimnasio... Y me siento conectado a esa fuente... No sé... Es que... Si pudiese explicarte lo mejor... Te lo explicaré mejor... Pero es que no puedo explicar... Claro, si nos pudiéramos poner en tu pie, ¿no? Quizás... Eso es... Claro, porque al final... Eso es, eso es... Qué bueno, tío... Es que es como... Yo lo siento como me siento... Sin pretender convencer a nadie... Sin decir que lo que yo sienta... Sea lo correcto... En absoluto... Perfecto... Simplemente es como yo lo percibo... Como yo lo siento... Vale...